En la Plaza Espínola, es plaza que cambiara su nombre, porque el nombre original de la plaza era Plaza Eva Perón. En la época del proceso se le cambió el nombre a Plaza Espínola. Este año particularmente celebramos el centenario del natalicio de Evita, así que invitamos a los ciudadanos a participar del acto que se realizará allí en la plaza a las 16.30. La verdad que una fecha muy especial en todo el país se está recordando, e independientemente de este acto que vamos a realizar en la Plaza Espínola, hemos programado desde el Partido Justicialista varias actividades a las que iremos invitando e iremos informando que se van a realizar durante todo el año. Así que reiteramos la invitación en la Plaza Espínola el día martes a las 16.30 en la Plaza Espínola. Realmente es una fecha muy importante y damos inicio con este acto a una serie de eventos que se van a realizar durante el año, justamente teniendo en cuenta que este es el año del centenario del nacimiento de Evita. Hemos presentado aquí mismo en el Consejo un proyecto para que se denomine así, el 2019 año del centenario del nacimiento de Eva Perón y que se incluya en la papelería oficial y en los documentos digitales el logo de los 100 años. y realmente creo que esto, dentro de la historia de la Argentina, marcó un antes y un después Eva Perón, tanto para los que la queremos como para los que no. Bueno, es en la plaza del barrio del Pueblo Diamante, la Plaza Espínola, donde está el busto de Eva Perón, a las 16 horas del día 7 de mayo.